Yo creo que en realidad Punta Peuco debiera cerrarse, aquí debieran terminarse todos los privilegios injustos. Así como aquí no tiene que haber préstamos blandos para los parlamentarios, no tiene que haber dobles viáticos y todas esas cosas que irritan a la ciudadanía, la justicia militar también irrita a la ciudadanía. Cuando usted comete un delito del orden común, por ejemplo el robo que acaba de ocurrir en el ejército, esas personas por qué tienen que estar en cárceles militares y enjuiciados por militares si hubo un robo del orden común, son unos ladronzuelos. Pero no hay una cosa que llaman honor, no. Y los de Punta Peuco deberían estar en realidad en las cárceles comunes y son unos delincuentes como cualquier otro, la mayoría de ellos participaron en asesinatos. Así que yo estoy de acuerdo que no gastemos plata en construir más ampliaciones para Punta Peuco.